¡Ah, pues! Quiero una copa de dolor, es que me sangre el corazón Quiero beber, beberme todo el alcohol Quiero una copa de dolor, por esta maldita traición Quiero beberme todo el alcohol, hasta perder la razón Una copa de dolor, una copa de mentiras Que ya no hay más salida entre tú y yo Una copa de dolor, una copa de ilusión Que marcaron mi vida, con tanto desamor Mis amigos me decían, que ella era bandolera Andaba de fiesta en fiesta, la conquistaba cualquiera Mis amigos me decían, que ella era bandolera Andaba de fiesta en fiesta, la conquistaba cualquiera Una copa de dolor, una copa de mentiras Que ya no hay más salida entre tú y yo Una copa de dolor, una copa de ilusión Que marcaron mi vida, con tanto desamor Una copa de dolor, para matar el desamor Una copa de dolor, una copa de dolor Una copa de dolor, una copa de dolor, una copa de ilusión Que marcaron mi vida, con tanto desamor Món güez Món güez Món güez Gracias por ver el video.